Trabaja como profesora y como académica en Historia del Arte, centrada quizás en las sociedades mesoamericanas. Así es, es mi línea de investigación. Y hemos visto que dentro de su poesía tiene una colección de poemas chamánicos y que muchas veces se intuyen imágenes que recuerdan a las culturas indígenas americanas, especialmente en México, quizás la imagen de Cuatlicue, la imagen del doble, la especularidad. ¿Cómo ve esta influencia en su poesía? ¿Le parece que es un camino de acercamiento hacia el mundo indígena o que también se relaciona con el propio presente de México y el futuro de México? Yo pienso que estos temas son intemporales. Y en México, como tenemos una historia tan amplia, tan antigua, para nosotros hablar de cientos de años es algo muy normal. Incluso hablar de miles de años es algo muy normal. Cuando yo veo que en Estados Unidos consideran una antigüedad un hotel de 1920, me da mucha risa. Entonces, esta situación de que para nosotros lo intemporal sigue presente, porque los chamanes no son historias del pasado. Los chamanes es una cultura operante en México y sigue siendo una fuente de contacto con la naturaleza, con la serviduría ancestral, y es algo que uno puede encontrar simplemente al salir del Distrito Federal o sin salir del Distrito Federal, porque ahí estaba Pachita, la gran chamana. Y bueno, para nosotros eso es normal. Y cuando uno lleva esto al terreno de la poesía, es un terreno muy especial porque está cercano a la magia, está entre la magia y la poesía y la antropología. Y para mí, comunicar todos esos mundos ha sido algo sumamente rico. Empecé a definir este interés a partir de mi maestría en Historia del Arte, donde tuve como tutora a la doctora Beatriz de la Fuente, de muy grata memoria, y ella me hizo ver que el mundo mesoamericano todavía no está entendido del todo por la teoría del arte. Está vivido por todos nosotros, pero no está expresado teóricamente como merece. Y poéticamente sí ha habido grandes poemas que lo han integrado en México. Por ejemplo, pienso en el poema La Venta de José Carlos Becerra, pienso en Efraín Huerta, que también tiene un poema, me parece que es sobre el Tajín. Y si uno lee Piedra de Sol de Octavio Paz, también va a encontrar ahí las referencias. Nosotros vivimos con ese pasado, para nosotros no es algo trascendido, es algo que todavía tiene futuro. Y que ya cuando uno lo inserta en un universo de símbolos y de referencias interculturales, pues uno se da cuenta que hay tantas lecturas posibles. Así te contesta allí. Y para...